El grupo de busos de los roques Participó a partir del día 5 Desde las 6 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Dispuestos en diferentes embarcaciones Y al siguiente día Ya llegó otro grupo de busos De apoyo desde La Guaira Pero hablé a un punto Con personas de la SAR Un bombero que me dijeron Que estaban buscando de todos lados Que un día que buscaban Sea con el helicóptero Que con barco y aviones Pero que era muy difícil Porque el mar era bastante movimentado Y también el tiempo Aquí tenía 2 o 3 días de lluvia Y era bastante duro Y la situación meteorológica Para buscarlo Para buscarlo Y la situación de la muria Bueno, yo soy muy feliz No sé, 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 yo soy feliz